Tres personas han muerto y otras 13 han resultado heridas en el asalto a una base militar en la ciudad ucraniana de Mariupol, en el sureste del país, por parte de las fuerzas de autodefensa. 63 personas han sido arrestadas, añadió el ministro del Interior del autoproclamado gobierno ucraniano, Arsena Vakov, citado por Interfax. El miércoles por la noche, docenas de manifestantes llegaron a la base, situada en la región de Donetsk, e instaron a los soldados a abandonarla. No obstante, los militares se negaron a hacerlo y en respuesta abrieron fuego contra los partidarios de la federalización, irendo a varias personas. Cortesía del portal de noticias municipal de Mariupol0629.com.ua, algunos medios de comunicación locales afirmaron que los manifestantes estaban armados con cócteles Molotov, que utilizaron en el choque con los soldados, pero de momento no se pudo confirmar esa información. Los vecinos locales informan de que aviones militares están sobrevolando la ciudad. Las autoridades autoproclamadas de Ucrania anunciaron el inicio de una operación especial a gran escala con la participación del ejército contra las manifestaciones de los partidarios de la federalización que se han extendido recientemente en el sureste de Ucrania.